A continuación, le invadimos la palabra. Tengo el gusto de presentarlo como presidente de Movimiento San Martíniano, para el vicepresidente, el señor Albrecht, el señor Albrecht, el señor Albrecht. Buenas tardes. ¿Qué se ha dicho sobre el general San Martín? Tal vez mucho, tal vez poco. Pero tratándose del prócer máximo de la patria, siempre nos queda algo más por encontrar. Pero hoy quiero referirme al San Martín Ser Humano, más allá del San Martín de bronce que nos pintaron también Mitre Sarmiento o Rojo. Este hombre, con todas sus enfermedades acuestas, su historia personal, pudo crear prácticamente de la nada un ejército delito. No solo San Luis, y esta epopeya es una de las más grandes de la historia de la humanidad. Tras este cansador viaje, encontrarse con un ejército realista, mejor preparado, mejor alimentado, derrotarlo en dos batallas emblemáticas como fueron las de Chacabuco y Maipú, que le abrieron la puerta para continuar o terminar su campaña emancipadora, desembarcándole Callao y liberando Dima y Perú. Todos sabemos que San Martín se fue del río de la Plata en 1824 y murió en 1850. Sin embargo, en el medio, en ese periodo, siguió desarrollando su campaña emancipadora, persuadiendo a Europa de la importancia de la independencia de estos pueblos del sur. Estando en Francia, él describe las máximas para su hija Mercedica. Y estas máximas, junto con su moral, con su vida, nos marcaron aquellos ideales armarpinianos, que yo creo que hoy, lamentablemente, la sociedad perdió. Sabemos también que el 17 de agosto de 1850 muere en Bulón-Sus-Mer. Y la leyenda dice que los relojes se pararon a las 15 horas justo a la hora de su muerte. Muere a los 72 años. Toda una rareza para la época, ya que la edad promedio de vida era muy inferior a esa. Y quiero concluir, soy un poco más optimista. Yo dije que esos valores sanmartinianos se habían perdido. Pero creo también que en algún lugar se halla. Esos valores que los próceres de la patria, como San Martín, Belgrano, y tantas mujeres que dieron su vida por la emancipación americana y fueron olvidadas injustamente por la historia, digo, esos valores en algún lugar están. Y encontrarlos y recuperarlos para la sociedad tiene que ser nuestra tarea. Y así será. Muchas gracias. 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 Gracias.